Adiós amor, me voy Cristian Nodal me lo dijo Adiós La canción con más visitas Que hemos reaccionado nunca Mil millones Una locura Adiós amor de Cristian Nodal Hace tiempo que no reaccionamos con Cristian Nodal Lo conocimos con Ángela Aguilar Ángela Aguilar, alta canción Muy rica la canción No Ángela, que también Pero esta canción como será Con mil millones de visitas Me espero lo mejor Me da un miedo, loco Un miedo grande Me ha ido el campo Para cultivar la droga Eso es vino Ay, no, tequila Eso es tequila Eso es tequila Oh my God Su propio tequila tiene ya, seguro Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabes mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor Partir Desde hace tiempo Ya nada Es igual No eres la misma Y me tratas mal Ay, ay, ay Verá piel Y ante mi Dios Te podría jurar Cuánto te quise Y te quiero Ay, qué Adiós amor Adiós amor Me voy No Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Estás llorando No, vos sí No, yo no Loco, pero Y la voz de ese tipo La paraste justo Cuando le traía rositas Pero esa voz Me está emocionando ¿Estás llorando vos? Yo no, tú sí Ah, yo no, yo no Tú sí Ya sabíamos que Cristian era No, yo no Cristian Como si tuviéramos ahí La confianza Yo no me acordaba Que tenía esta voz La verdad Mil millones Por eso No Se pudrió todo Toma La fueron a buscar El niño Váyanse de aquí Hijos de puta Todo tomado Guau, qué lindo traje Loco Yo si voy a México Me quiero vestir así Loco algún día A ti no te queda igual ¿No me queda igual eso? Para nada Pareces el vendedor De seguros Eso me dijeron Es verdad Sí Pero sería mi sueño Ser Cristian No Dolly Estar vestido así Como un tipo Que mete el pene En las mujeres El macán Perdona ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso fue raro Y ante mi Dios Te podría jurar Cuánto te quise Y te quiero Guau Nos vemos Ahora vuelve Ahora vuelve ¿La acepta? Ah Ahora no amiga Me perdona Decile que no No Decile que no Se la lleva ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien la concha De mi madre! Ahí te quedas Mala Bien amigo Bien Menos mal Triunfó Bueno El contexto sería La tipa Le dice que no El tipo Se va con el otro Que tiene la plata Se supone Porque está con un Porsche Porsche Macán El auto Pero el tipo Que era mujeriego Quería tres a la vez Y al tipo Yo quedé Quedé loca Lo que perdí Un tipo Que le queda bien el traje Y es cantante Con mil millones De visitas En un video Vuelve Y Cristian le dice Pará Hasta acá llegamos Adiós Me la haces una No me la haces dos Y tequila Pa' siempre Como todos los mexicanos La concha de mi madre Muchos mexicanos Al Instagram Me mandan fotos Mirá Con la peda que estoy Foto del tequila Tan viciado el tequila Loco Desayunan tequila Pero la voz De Cristian Nodal La voz Terizó Me erizó la piel Y esa voz Te lo juro Que casi me pongo a llorar Con la voz Es que algunos Están bendecidos Nacen con esa Claro Nacen con la voz Chao Tengo el amuleto Tengo el amuleto Tengo el amuleto Tengo el amuleto Tengo el amuleto